Yo antes de nada, José Miguel, primero, la sesión la solemos grabar para colgarla después en la web, ¿no tienes inconveniente? Claro. Perfecto. Vale, pues, bueno, bienvenidos a todos. Es un auténtico placer tener ya más de 65 personas conectadas en directo para este webinar. Y, bueno, hoy planteamos durante la semana cuál va a ser el próximo. La semana pasada, cuando acabamos, pues, el grupo que hemos creado, por informar a José Miguel Cisnero, hemos creado en la AEC un grupo que lo hemos llamado Cirugía AEC COVID-19, que tenemos una actividad impresionante, son 15 personas, después se crean subgrupos que trabajan en documentos, que estamos subiendo a la web e informando a todos los cirujanos cómo actuar ante esta situación. Estamos asesorándonos, tenemos contacto con gente, profesionales de enfermedad infecciosa, de preventiva, para ver si los documentos realmente siguen la línea que se está siguiendo y que se debe seguir. Y estos documentos, como te comento, pues, este grupo, tenemos ya más de 12 documentos colgados en la web, hacemos webinar que estamos colgando, estamos haciendo encuestas a los asociados de la AEC para ver si están de acuerdo en algunos aspectos que estamos desarrollando. Incluso va a salir una publicación ahora y realmente estamos agotados del trabajo que estamos haciendo, pero contentos de que está teniendo una repercusión a nivel nacional para todos los cirujanos y que las sociedades americanas, europeas y latinoamericanas están haciendo referencia a estos documentos, con lo cual hemos tenido un impacto a nivel mundial importantísimo. No es por vendernos, es por informarte de lo que estamos haciendo y realmente estamos muy contentos y creo que la recogida que están teniendo los cirujanos a nivel nacional es buena en ese sentido. Yo, ante todo, me gustaría dar la gracia a José Miguel Tindero. Él es buen amigo, trabajamos en el mismo hospital, tenemos una relación magnífica. Desde que yo llegué hace 12 años aproximadamente a Virgen del Rocío, la relación ha sido magnífica. Él tiene un cargo de responsabilidad importantísimo, siempre ha tenido, pero ahora tiene un impacto tremendo, ya que es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del hospital y está de lleno metido en todo este problema y haciendo la gestión, creo yo, que de muy buena forma y con un gran éxito dentro del hospital Virgen del Rocío. Con lo cual, desde el punto de vista personal que trabajo al lado tuyo, te quiero dar la gracia por lo que está haciendo en Virgen del Rocío, porque realmente es digno de admirar. Aparte, ha sido presidente, terminó recientemente, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, lo cual allí no llega a cualquiera. Lógicamente hay que estar muy preparado y tener capacidad de liderazgo y de saber cómo actuar, con lo cual es una persona que ya además se puso enfrente de los cirujanos del hospital en un webinar interno para resolver nuestras dudas, que realmente fue muy útil y se llegaron a tomar grandes decisiones a raíz de esa actuación. Entonces, prestarse a estar enfrente de todos los cirujanos de otra especialidad, pues es realmente de una persona que está preparada, que tiene capacidad de responder las dudas, con lo cual no va a haber ningún problema en el chat, nosotros recibiremos las dudas y la pasadera. Como moderadores va a estar Pepe Ramos, que es el coordinador de la plataforma digital de la ECE y vamos a contar también con otras dos personas, que es Elena Martín, que es la vicepresidenta primera de la ECE y jefa de servicio de La Princesa en Madrid, que está en medio del caos de todo lo que está pasando. Y también vamos a tener representando a la sección de infecciones quirúrgicas de la ECE a Inés Rubio, que además es una de las damnificadas de esto porque iba a organizar en Madrid el Congreso Europeo de Infecciones Quirúrgicas, ¿no es así, Inés? Sí. Y ya. Ha tenido que anular, con lo cual es una experta reconocida a nivel internacional y ahora que era la presidenta del Congreso en Madrid. La forma que hemos decidido realizar este webinar, para que sepáis, vamos a estar una hora. La primera media hora lo que vamos a hacer es analizar cómo es la pandemia actualmente y por dónde vamos y hacia dónde vamos en esta pandemia que estamos viviendo. Vamos a estar media hora dedicado a ese tema. José Miguel nos dará una charla y Elena e Inés sus comentarios. Y la segunda parte será de lleno entrar en recomendaciones directas para cirujanos. Yo compartí con él los documentos que hemos elaborado, los más importantes, para que él le echara un vistazo y para que nos dé la opinión en ese sentido. José Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer, un honor y realmente gracias a nivel personal y a nivel de la institución de la Asociación Española de Cirujanos por compartir tu tiempo en medio del caos en el que estás metido y que tengas tiempo para aconsejarnos de cómo actuar como cirujanos. Así que, si te parece, pasamos a analizar esta pandemia y las líneas que lleva, cómo lo ves y en qué fase estamos más o menos. Buenas tardes, muchas gracias Salvador. Realmente es una satisfacción, un placer e igualmente un honor poder estar en esta conexión telemática con toda vuestra sociedad o con todas las personas que han podido conectarse con vuestra sociedad en la que tengo las mejores referencias personales y profesionales por el trabajo que hacéis. Y una buena prueba de ello es la rapidez con la que habéis incorporado los documentos que me has enviado en respuesta de la Sociedad Española de Cirugía a esta epidemia desoladora de infección por este nuevo virus, en la que he visto unos documentos que indican precisamente eso, la capacidad de preparación, de respuesta coordinada en un grupo profesional como el vuestro, intentando conseguir los dos aspectos que son difíciles de llevar en una situación como esta, pero que es imprescindible tratar de conseguir lo que es la mejor atención a los pacientes porque forma parte de nuestra responsabilidad y la mejor protección de los profesionales que forma parte de nuestra responsabilidad y además doblemente, porque bien conocemos que cuando caemos dejamos de hacer algo que ahora mismo es muy importante. Entonces, como has contado, voy a tratar de exponer, no es una sesión ni la hemos planteado como una sesión académica, sino lo que me parece mucho más interesante que es poder cambiar, intercambiar opiniones y pareceres sobre pregunta y dudas que tengáis, os adelanto que a muchas de ellas no tendré respuesta porque una de las cuestiones que sobrevuela sobre toda esta epidemia es la incertidumbre. Es la incertidumbre porque estamos ante una enfermedad que tiene apenas tres meses de historia y es natural que haya grandes áreas de incertidumbre, aunque también hay que decir que nunca antes ha habido tanta información y en tan poco tiempo y nunca antes ha habido una colaboración científica internacional para tratar de responder a esta incertidumbre que ha generado esta epidemia. Entonces, por empezar con datos, con datos que ya me gustaría que fueran mejores, pero porque son los datos que hay y nos hacen creo que la necesidad de saber la situación. Esta mañana en España había 102.136 personas diagnosticadas de infección por coronavirus desde el inicio de la epidemia. Esto significa que ocupamos el tercer lugar del mundo en número absoluto solo por detrás de Italia y de Estados Unidos, pero si ajustáis por población estamos los primeros del mundo. Esta información creo que es importante comentarla porque creo que no sé, el nivel de conocimiento no es muy general, pero creo que hay que analizarlo como hacemos con los datos para poder tener, con los datos poder sacar las conclusiones. De manera que increíblemente, para los que hemos visto todos nosotros televisada esta epidemia, hemos adelantado a China. Yo creo que nadie, nadie pensaba, esperaba que sucediera algo como esto cuando vimos cómo crecía la epidemia en ese país. Nadie hubiera pensado, creo yo, y este ha sido uno de los problemas. Uno de los problemas que ha sucedido es que la valoración del riesgo de lo que pasó en China y posteriormente en Italia ha sido infraestimada. La hemos infraestimado y esta es una de las lecciones que tenemos que aprender para el futuro y también para el presente porque parte de las decisiones que se tomen con el confinamiento, de cuándo hay que levantarlo, de cuándo no hay que levantarlo, dependen de este análisis. De por qué España está a la cabeza del mundo en este momento en número de casos si ajustamos por población a día de hoy. La otra cuestión que subyacen estas cifras es la mortalidad. En este momento han fallecido 9.053 personas con infección por coronavirus, que es en este caso el segundo número detrás de Italia a nivel mundial. Esto supone unos porcentajes de mortalidad que están por encima de los descritos en China, con toda la incertidumbre que produce la información de China, que en esta ocasión parece bastante más coherente que la que produjo en el brote del SARS de 2002, donde como conocéis nos enteramos tarde y mal. Pero siempre queda cierta incertidumbre de si las declaraciones de la información de aquel país con las características que conocemos tienen un nivel de rigor como el de otros países democráticos y desarrollados del mundo. Pero en cualquier caso las cifras son las que os digo y esto también es una sorpresa porque cuando empezamos a oír hablar de esta infección, de esta nueva enfermedad infecciosa, pensamos que se parecía a la infección que producían sus primos coronavirus, porque como sabéis coronavirus, otros coronavirus son la causa del resfriado común, pero esto no es un resfriado común y esto no es la gripe y estas cifras lo demuestran. Y la tercera cifra que es la única buena y positiva de esta desoladora situación es que afortunadamente ya se han recuperado en nuestro país a fecha de esta mañana 22.647 personas y esta es la parte que motiva a todos nosotros y sin duda a los ciudadanos porque también forma parte de la realidad, ¿no? Que esta infección se cura mayoritariamente, incluso en las personas diagnosticadas y mucho más en todas aquellas que ya veremos cuántas son, pero probablemente sean cientos de miles más ya en este momento, que han pasado la infección de manera sintomática y que por lo tanto no se les ha hecho prueba y no se han diagnosticado, ¿no? Bueno, estas son las cifras con las que quería empezar para tener esta visión de la realidad, de la realidad con datos oficiales. ¿Cómo ha sucedido esta pandemia, no? ¿Cómo ha sucedido esta pandemia? ¿Cuánto de transmisible es este virus? Que sin duda forma parte de la pregunta inmediata, ¿no? Esto, ¿cómo se contagia, no? Sabemos que no se contagia por vía aérea. Si esto fuese contagioso por vía aérea, estaríamos hablando de millones de personas en este momento, millones, pero no se contagia por vía aérea afortunadamente. Se contagia, como sabemos, a través de la saliva y a través del contacto, generalmente de las manos contaminadas, cuando la llevamos a la boca. Por lo tanto, la transmisión de este virus es limitada. Es limitada. Entonces, ¿por qué ha tenido tanto éxito? Pues porque todos estábamos vírgenes de él. Es un virus nuevo. Es un virus que se ha producido por un salto entre especies. Ha pasado de los animales salvajes, como sabéis, muy probablemente el murciélago a través de un huésped intermediario, donde ha modificado, ha mutado para adquirir capacidad de adaptarse al receptor humano y eso le ha producido esa eficacia en el salto entre especies en torno a aquel mercado de China donde trafican con animales o comercian, perdón, con animales salvajes, animales domésticos, etcétera. Y en esa probeta extraordinaria de un mercado chino es donde probablemente ha sucedido este salto entre especies de este nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. Pues bien, esta capacidad de transmisión ha sido, como digo, eficaz gracias a que toda la población mundial estaba virgen. Y por lo tanto, el mecanismo principal es que el paciente con infección transmita a otro paciente y a otro y a otro, a otra persona, a otra persona, convirtiendo esto en una cadena infinita. Esto es lo que conocéis como el número básico reproducible, que es la capacidad de transmisión del virus. Los modelos matemáticos dicen que con diferentes variaciones, este número, el número de reproducibilidad de reproducción básico del virus está entre 2 y 4. Es decir, que cada persona con infección contagia entre 2 y 4. Pero podéis entender, sin saber nada de matemáticas como es mi caso, que esto dependerá del número de contactos y por eso la principal medida para evitar que la pandemia se extienda es el confinamiento, es evitar los contactos. Y por esto es de entender que en las ciudades donde el hacinamiento es mayor, donde los medios de transporte son más, están más llenos de personas por metro cuadrado, donde el tráfico internacional es mayor, sean las ciudades, hayan sido las ciudades donde este virus ha tenido más éxito. Y en nuestro país, Madrid, Barcelona, y luego se ha ido extendiendo, como sabéis, a diversas partes del país y actualmente está en todo el país, aunque con velocidades diferentes, con velocidades diferentes dependiendo de esta cadena de transmisión. Y esta transmisión ha tenido otro elemento importante y es que este virus no es el ébola. El ébola no tiene esta capacidad porque mata inmediatamente y el enfermo se muere y esto hace que la capacidad de transmisión y más donde se ha producido en medio de la selva sea muy limitada. Pero esto no, las personas infectadas no se mueren afortunadamente, o desgraciadamente solo un porcentaje y después de varias semanas y tienen una capacidad infectante muy grande en la medida que hacen contactos. De manera que el virus ha extendido fundamentalmente a través de gente joven, que son los que han viajado, y han tenido la infección de manera asintomática o muy poco expresiva, con una tos, etc. Y de esta manera se ha ido difundiendo, extendiendo por toda la sociedad. Hemos vivido como en nuestros propios medios hay casos y conocemos bien de profesionales que se han infectado no en el tratamiento de los pacientes, sino a través del contacto de un compañero que vino de Italia, de un viaje por Italia por cualquier razón. Esto desde el punto de vista de la transmisión es importante tenerlo en cuenta para saber cómo protegernos del virus, cómo utilizar las medidas de protección, ¿no? De manera que el virus no se transmite por vía aérea, porque no tiene esta capacidad, sino que es por contacto. ¿Cuándo se transmite por vía aérea? En aquellas circunstancias donde se generan aerosoles. Esta es la palabra clave para aplicar medidas de protección y por lo tanto de seguridad cuando en nuestro trabajo se producen aerosoles. Los aerosoles conocemos bien las circunstancias o algunas circunstancias en las que se producen y principalmente está en el momento de la intubación. El momento de la intubación es el momento crítico de producción de aerosoles a través de la vía aérea y de máxima contagiosidad por vía aérea, no ya solo por contacto. Y en otro tipo de procedimientos, como los procedimientos endoscópicos, también está este riesgo y en algunos de los procedimientos que utilicéis que pueden producir este tipo de aerosol en la cirugía, el riesgo de que el virus se pueda transmitir por vía aérea es real. Y por eso la prevención frente al virus tiene dos niveles de seguridad. Uno, para el pase de sala, el que hacemos aquí cada día en mi planta para atender a los pacientes que están ingresados básicamente con neumonía y ocasionalmente con algún otro síndrome incluyendo diarrea, como luego comentaré, acompañante, no requiere otro EPI que la mascarilla quirúrgica, la protección facial para evitar salpicaduras en la conjuntiva, el traje impermeable para evitar que sea atravesado y los guantes. Por el contrario, cuando tenemos un paciente en la planta, que los tenemos gracias al trabajo de aerosneumólogos, que tienen una participación en esto muy importante, con ventilación no invasiva, con alto flujo o con ventilación no invasiva, produce aerosoles en un porcentaje menor que los otros procedimientos que he contado y ahí sí que tenemos que ir con mascarilla, con filtro y con gafas con cierre hermético para evitar la transmisión aérea. Y esto es aplicable, como os digo, a las medidas de prevención de la transmisión desde el entendimiento de cómo se transmite el virus. Otras vías de transmisión más importantes son las manos, es el contacto. Por esto, la higiene de manos y evitar tocar la cara forma parte de un estándar imprescindible en nuestro día a día en la zona limpia del hospital, en la zona quirúrgica limpia, en la zona etcétera, etcétera. Porque como el coronavirus no lo llevan los pacientes en la frente, tenemos que atender a los pacientes, a cualquier paciente, cuando rompemos la distancia de seguridad de los dos metros, que es el que puede transmitir la saliva, tenemos que atenderlo como si fuera un paciente potencialmente contagioso. Y por esto, es extraordinariamente importante que él lleve mascarilla, mascarilla quirúrgica y nosotros también, si vamos a romper la barrera de seguridad que los 46 millones de ciudadanos están haciendo en su casa. ¿No lo vamos a hacer nosotros en el hospital? Y esta parte también quiero destacarla porque en algunos de los hospitales donde el virus vino desbordando a una velocidad que era imposible estar preparados, uno de los problemas más importantes que tuvieron fueron las infecciones por la retaguardia, las que entraron precisamente por la zona limpia de los hospitales a través de pacientes, a través de familiares o acompañantes o a través de los propios profesionales que en esa fase inicial eran contagiosos y ocasionaron brotes y contactos múltiples que forman parte del caos, contribuyen al caos que añaden en esa fase inicial la oleada de pacientes que comentabais alguno de vosotros al inicio, de 200 pacientes al día que venían por urgencias con coronavirus. Pero esa parte de la retaguardia es muy importante no olvidarla y vosotros que ahora en esto tenéis un papel fundamental desde el punto de vista del sostenimiento del hospital y de poder seguir haciendo medicina y cirugía en aquellos pacientes con cáncer, con otro tipo de cosas, que no permitir que el virus entre por la retaguardia y para eso es muy importante no olvidar, como digo, preservar y respetar estas medidas de distanciamiento que son con el paciente pero también con nuestro compañero de despacho o con nuestro compañero del control de enfermería para evitar esta transmisión que se produce. Otro aspecto que quería contar es el periodo de transmisión. Sobre el periodo de transmisión de la infección por coronavirus hay también una gran incertidumbre sobre todo cuando empieza y algunos datos sugieren que una persona con la infección puede empezar a ser contagioso en los pródromos. En el día previo al inicio de los síntomas puede ser, pero el mayor nivel de contagiosidad aparece con los síntomas y alcanza su nivel máximo en el cuarto o quinto día y salvo las formas graves en los siguientes días esto va aclarándose y a partir del décimo día deja de ser contagioso. Esto tiene interés a la hora de saber los contactos y lógicamente la posibilidad cuando uno tiene la infección de cuál es el máximo riesgo de contagiosidad que tiene. Otro aspecto que quería comentaros es que está en relación con el uso de... Miguel, tu micro, el micro tuyo, lo has apagado. No se oye. Perdón, ¿me oís ahora? Ahora, perfectamente. Gracias. Nada, nada. Como os decía, el otro aspecto que me interesaba comentar ahora es el esfuerzo científico que se está haciendo por la comunidad internacional para intentar encontrar un tratamiento eficaz en esta infección y por supuesto una vacuna. Uno de los efectos colaterales, en este caso beneficiosos de esta atroz epidemia, es que la colaboración internacional a nivel científico está siendo óptima y también a nivel institucional. Como sabéis, la Unión Europea ha hecho una gran convocatoria con financiación pública para proyectos de investigación y el Ministerio igualmente ha hecho una convocatoria para proyectos de investigación con, si no me equivoco, 24 millones de euros para desarrollar ensayos clínicos y proyectos que nos ayuden a tratar de encontrar un tratamiento eficaz para estos pacientes. En este momento no hay, es lo primero que hay que decir, ningún tratamiento con eficacia demostrada frente al coronavirus, frente al nuevo coronavirus, pero sí que tenemos un conjunto de tratamientos que estamos empleando en diferentes combinaciones basados en datos preliminares con un nivel de evidencia muy limitado, pero que hay alguna consistencia de los mismos para recomendarlo y así lo estamos haciendo sistemáticamente a los pacientes mediante el uso de los mismos con consentimiento informado. Estos protocolos están a un ritmo vertiginoso incorporando toda la información que va surgiendo de China fundamentalmente, pero también de Italia y ya de nuestro país y en algún otro país como Francia particularmente. Y prueba de ello os puedo decir, a modo de ejemplo y seguro que en otros hospitales pasa igual, que esta mañana hemos hecho una teleconferencia con todo el equipo de coronavirus, que es un equipo multidisciplinar y multiespecialidad, multiservicio, que es otro beneficio colateral de esta crisis, en el que hemos presentado el protocolo número versión 14. Versión 14, imaginaros la rapidez en la incorporación de novedades al documento. Y en esta situación, brevemente para no extenderme mucho, el tratamiento va dirigido en dos aspectos. Por una parte, a tratar de frenar el desarrollo de la complicación grave y principal de esta enfermedad, que es el distrés respiratorio, que ocasiona la neumonía, llevando a UCI y ocasionalmente a la muerte. Y en otra, en aquellos pacientes que ya están en UCI tratando de frenar la muerte. Son dos situaciones con mecanismos fisiopatológicos probablemente diferentes que estamos tratando de identificar y que tienen aproximaciones distintas. De manera que estamos empezando a tratar muy precozmente a las personas con síntomas y con ciertos criterios para tratar de reducir el desarrollo de neumonía y sobre todo de distrés y a pacientes en cuidados intensivos para tratar de reducir la mortalidad. La mayoría de los fármacos que estamos utilizando son fármacos aprobados para uso en humanos, solo que no tienen la indicación de tratamiento para coronavirus. Y proceden del campo de la virología, pero también del campo de la inmunología, como el uso de anticuerpos monoclonales antiinterleuquina 6 o el único fármaco experimental realmente todavía no ha probado, que es Rendesivir, que es un fármaco que procede de la investigación del ébola y que tiene un ensayo clínico del que conocemos la seguridad de este fármaco y que ahora mismo pues supone uno de los más prometedores y está limitado a los pacientes con infección grave en general, pero también con moderada. Esto en cuanto a tratamiento y en cuanto a manifestaciones clínicas, comentaros que las manifestaciones clínicas características de esta enfermedad son las de una enfermedad, de una infección, perdón, respiratoria, en la que predominan los síntomas respiratorios tan inespecíficos como fiebre, tos, dolor de garganta, pero que se acompaña en un porcentaje variable entre un 10 y un 20% de vómitos y de diarrea como síntomas digestivos y que tiene como síntomas característicos que los diferencia de otras infecciones respiratorias la disgeusia y la hiposmia. De manera que los pacientes señalan con frecuencia mi mujer o mi marido se le ha ido la mano con la sal y esto no hay quien se lo coma y realmente es una alteración del gusto y del olfato que es muy característica y que como os digo es dentro de la inespecificidad de los síntomas de una infección respiratoria y este lo es, esta lo es, pues dos síntomas característicos y desde el punto de vista diagnóstico, el diagnóstico de la infección por coronavirus es microbiológico como el resto de enfermedades infecciosas y en este sentido los microbiólogos han hecho un trabajo impresionante para identificar en menos de 15 días, y estos fueron los chinos, la etiología de esta infección, compartirla inmediatamente con la comunidad científica internacional que pudo secuenciarla y hacer una PCR de diagnóstico inmediata compartida por toda la sociedad científica. Y en nuestro país los microbiólogos que tienen un nivel extraordinario de científico técnico internacional pusieron en marcha rápidamente la prueba y ha permitido el diagnóstico inmediato de todo este tipo de... La verdad que bueno está. Hay entre torno. Javier, hay alguien que ha entrado como Javier que tiene el micro abierto y si habla pues desgraciadamente se nos va. Gracias. Ya lo silencio. Como os decía entonces, este diagnóstico microbiológico está basado fundamentalmente en la PCR. La PCR es una técnica que permite el diagnóstico aproximadamente en cuatro horas y media, el periodo de realización técnica entre la extracción y la amplificación, luego lógicamente está el tiempo añadido de preproceso de transporte de muestra, etcétera, que puede ser variable dependiendo de la organización de los centros. Pero por lo que conozco, estamos dando respuesta, están dando respuesta los microbiólogos en menos de 24 horas de manera sistemática y esto es realmente extraordinario, porque la media de PCR que están haciendo en muchos hospitales españoles, diaria, está por encima de las 400. En nuestro hospital, que tenemos una situación intermedia, la media es de 250. Bien, la PCR tiene limitaciones, siendo la técnica de elección. Y es que la sensibilidad es del 70% y aún más baja si se hacen los primeros dos, tres días de síntomas. Es el cuarto día cuando alcanza el máximo y está en torno al 70-80%. Y hay que hacerla bien. Hay que tomarla de frotisfaríngeo o nasofaríngeo. Las dos opciones vienen técnicamente recogidas, pero nosotros preferimos, en nuestro hospital así lo hemos acordado, hacerlo doble. Con el mismo escobillón, frotisfaríngeo y nasofaríngeo que se introduce en el medio de transporte y se envía. Y hemos añadido, para intentar mejorar esa sensibilidad, en aquellos pacientes que espectoran, que son pocos porque es una tos seca, que escupan en el medio, en el bote de transporte y después de tomar el frotisfaríngeo se agite porque está comprobado que la concentración del virus en el esputo es muy superior a la de la secreción faríngea y nasofaríngea. Y lo estamos haciendo así. La otra prueba de diagnóstico son los famosos test rápidos. Los famosos test rápidos hay de dos tipos, fundamentalmente. Uno, el antígeno, los que determinan el antígeno, que teóricamente son los más rápidos porque sean los primeros en aparecer, pero que, como sabéis, tienen una sensibilidad muy baja, por debajo del 30%, como nuestra sociedad, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, los microbiólogos, pusieron de manifiesto en el informe con el que analizaron los test que había comprado el ministerio y por eso se han devuelto, porque tienen una sensibilidad muy baja. Y el otro son los anticuerpos, anticuerpos que miden la IgM, también la IgA y la IgG. Y estos, pues igualmente no sirven para el diagnóstico precoz porque en los primeros días la IgM tarda en aparecer, pero pueden tener su utilidad en los que llevan algo más de tiempo porque tienen una ventaja sobre la PCR y es que son como un test del embarazo. Se hacen con una gota de sangre y salen en minutos. De manera que en un servicio de urgencias pueden permitir calificar en minutos los pacientes en los que sea positivo y no esperar las 4 o 6 horas de la PCR. De manera que estos test, cuando vengan, van a tener esa utilidad que nos va a permitir hacer un trabajo diagnóstico de clasificación muy rápido. Y luego pueden tener otra utilidad que habrá que ver y es la aparición de la IgG. La IgG indica que esa persona tiene anticuerpos y probablemente que tiene anticuerpos protectores si la IgM es negativa. Y esto tiene utilidad de cara a los sanitarios para saber a aquellos que han tenido infección y están protegidos, parece que suficientemente, porque sería además una cuestión de calidad. Y también servirá para conocer posteriormente cuál ha sido la verdadera magnitud epidemiológica de esta infección, pudiendo determinar anticuerpos de forma rápida en una población seleccionada y estimar si al final esto ha afectado al 80, al 70 o al 50% de los españoles. Esto es un resumen, permitidme que lo haya hecho muy sucinto, de los test diagnósticos que disponemos, en este momento solo la PCR y, como sabéis, los test rápidos, lo que os acabo de contar. Y luego hay otra prueba diagnóstica que tiene interés, que es la imagen. Característicamente esta infección produce neumonía. La neumonía es ya una complicación de la infección y tiene unas imágenes características en la radiografía simple. Y es un infiltrado intersticial, aunque tiene variaciones, como siempre en las pruebas complementarias, pero que suele ser bilateral y que va progresando conforme la enfermedad avanza y, por supuesto, sí se evoluciona hacia el distrés. Esta radiografía suele ser normal en las personas no complicadas y normal también en aquellos que van a tener neumonía durante la evolución. A la prueba de imagen, el TAC, y esto puede ser útil desde el punto de vista de vuestro trabajo, es más sensible, puesto que permite ver infiltrados más precozmente y en una población con alto nivel de sospecha, permite identificar pacientes con infiltrado pulmonar que no es atribuible a otra patología. Por supuesto, el infiltrado no dice que sea coronavirus, pero en un paciente con un cuadro clínico compatible y un infiltrado intersticial en el TAC, aunque no tenga la PCR positiva, puede ser de este grupo de pacientes PCR negativa, que son un 20 o un 30% en la primera y puede tener ya lesiones en el TAC que son muy útiles y a la hora del estudio de un paciente con un abdomen agudo, hacer unos cortes más arriba puede permitir ver si esto sucede, ¿no? De manera que esto es importante. Por el contrario, hacer pruebas diagnósticas para tratar de diagnosticar coronavirus hay que valorarlo siempre desde el punto de vista del riesgo de aumentar los contactos del paciente caso y por lo tanto la transmisión de la infección por el hospital para no hacer ninguna prueba que no sea imprescindible. Por lo tanto, el TAC, mandar a un paciente al TAC, si no hay un TAC sucio, para hacerle una prueba que no sea imprescindible, hay que pensárselo porque estamos aumentando el riesgo de transmisión de coronavirus por el hospital. Ahora bien, si le hacemos un TAC porque tiene un abdomen agudo y hay que hacérselo, hacer unos cortes por encima para ver el pulmón, puede tener utilidad. Creo que llevamos, llevo eso, unos 10 minutos de, 10 no, perdón, llevo, llevo, guau, llevo 30 minutos hablando, qué horror y no se ha dejado hablar. Entonces, por favor, cortarme y empezar a preguntar y luego hablamos de aspectos más específicos. Perdón, perdón. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, José Miguel, por esta fantástica resumen o charla que nos has dado, ya que ha sido, yo creo, muy clara respecto a todos los puntos que tenemos dudas a veces y sobre todo con estas claras aspectos, sobre todo de números y de epidemiología. Hay algunas preguntas que creo que son un poco relacionadas con lo que yo quería preguntar, sobre todo es respecto a los pacientes asintomáticos. El periodo ese de transmisión que estás comentando, realmente todo el mundo dice, pues yo creo que he estado infectado, yo creo que nos contaminamos. ¿Qué porcentaje realmente de infección? Tú crees que hay un porcentaje importante y tú has dicho que probablemente es en los pródromos cuando hay, cuando pasa la semana es cuando hay más y luego posteriormente ya no pasa. ¿Cuál es el porcentaje si realmente un pie sintomático que no desarma la enfermedad o que existe contagia? Si es en ese momento, ¿cuánto puede contagiar o cuánto va a ser el valor de una vez que pase esto, si hay algunos de los que podamos estar contagiados así, puede ser realmente? Y luego posteriormente a la pasada de la enfermedad, cuando los profesionales o la gente se incorpora al trabajo, también, ¿qué porcentaje hay cuando un test da negativo después de la infección? O sea, tanto antes como después. Bueno, Elena, gracias por tu pregunta. La fase de contagiosidad esta del día antes a los síntomas, contagiosidad, como os decía, es plausible, puede ser real, pero viendo los datos de la transmisibilidad, el papel que ha tenido en la contagiosidad es muy, muy limitado. De manera que los pacientes contagiosos lo son una vez que empiezan con los síntomas y alcanzan su máximo en el segundo, tercer y cuarto día. Y esto es tan así que hubo un artículo muy impactante en este sentido publicado en el New England, en el que contaba la transmisión de un brote en Alemania por una ciudadana china que había viajado a un congreso, a una reunión, y que transmitió el brote en aquella reunión, una reunión empresarial. Aquello fue publicado en el New England, pero luego se retractaron y fue retirado ese artículo, porque al hacer la investigación esta señora estaba con síntomas cuando llegó a la reunión. Había sido una valoración ligera del caso y fue publicado por lo impactante que era, lógicamente, desde el punto de vista de la epidemiología de esta enfermedad. Y aquello, como os digo, se retractó y se retiró al comprobar que esta ciudadana tenía síntomas. Por lo tanto, lo que sabemos es que es posible la transmisión en los pródromos, es posible, pero su influencia en la epidemiología y en el contagio es realmente menor. Y en cuanto a la segunda, la PCR para volver a trabajar, en este momento, en el documento aprobado por el Ministerio, lo que establece es la curación después de 14 días asintomáticos en las personas positivas. 14 días asintomática por lo que he contado, ¿no? A partir del décimo día de enfermedad, del décimo día, el virus ha desaparecido. Está eliminado, excepto en las personas que tienen una infección grave, que tienen neumonía o que están en UCI, que en las que puede permanecer positivo y en las que fallecen permanece positivo hasta la muerte. Por eso, en los fallecidos, un momento muy arriesgado es durante el amortajamiento y tiene unas medidas especiales. Pero las personas de las que me estás contando, la mayoría de los sanitarios, gente joven, sana, que no tiene... Después de tener una infección, afortunadamente, la gran mayoría de las veces leve, al décimo día no transmiten el virus. Independientemente de que se hagan la PCR o no, que en mi opinión se debería de hacer. Y confirmar que es negativa. Pero no transmiten el virus porque el virus ha desaparecido. Espero haberte contestado, Elena. Yo quería hacer también una pregunta, si puedo. Volviendo un poquito a la parte del curso clínico y aprovechando tu experiencia, porque sois los que lleváis en primera mano estos pacientes, es verdad que, bueno, nosotros ahora que estamos en muchos casos incorporados a plantas de medicina, se ve un poco que hay pacientes que al séptimo día es cuando empeoran, ¿no? Como que ahí se ha visto unos patrones, entonces me gustaría que comentases un poquito sobre eso porque sí que hay como unos cuadros en los que hay gente muy poco sintomática que en una semana resuelve, otra que parece que eso es a partir de pues cuando tendría que en teoría estar mejorando cuando empeora y que luego hay algunos que hacen la famosa esa que se ha comentado, tormenta de citoquinas, ¿no? Que es lo que hace que luego de repente acaben en uvi. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con eso, con los pacientes en planta? Es la misma, Inés. Y esto se ve muy bien en los pacientes en planta y en los que seguimos por teléfono. Tengo varias familias que siguen por teléfono y que claramente el brote familiar, que es muy importante, en China lo fue y en España también, se ve muy claro. Los niños tienen un día o dos fiebre o algunos no tienen nada y están como motos al día siguiente. Esto es los niños. Los papás suelen tener, la mayoría, un cuadro de infección respiratoria leve, pero que les dura varios días, como tú dices. Varios días que la tos sube o baja, que tienen algo de fiebre y al sexto o séptimo día se aclara. Y de ellos alguno hay que traerlo al hospital. Y estos son los que tienen en la segunda semana característicamente es cuando desarrollan esa insuficiencia respiratoria. Y esto lo desarrollan de forma rápida. Por eso el seguimiento ambulatorio lo hacemos, pero con un seguimiento diario telefónico y estamos tratando de incorporar tecnología con saturación de oxígeno, etcétera, para que sea lo más seguro posible. Porque lo vemos que este desarrollo de insuficiencia respiratoria sucede en pacientes que ingresan por la mañana y por la tarde tenemos que llevar a cuidados intensivos o empezar con alto flujo para tratar de revertir esa insuficiencia respiratoria. De manera que esta es la evolución característica. Y entonces, el alta es rápida en las personas que no se complican. Tenemos una estancia media de 4 o 5 días, pero es muy larga en las pacientes que llegan a UCI, donde la evolución de la enfermedad pasa a 4 o 6 semanas. Espero haberte contestado, Inés. Sí, es que en esa línea un poco, también por lo que veo en el chat, hay un poco preocupación de los cirujanos en la detección de pacientes que tengan muy pocos síntomas, pero que sí que presenten una patología quirúrgica, ¿no? Porque es verdad que un paciente con apendicitis puede que haya tenido síntomas de los que casi ni le ha dado importancia o incluso síntomas tipo digestivo o diarrea o algo y que diagnosticamos la apendicitis y resulta que en los siguientes 2 o 3 días, pues positiviza y puede tener, obviamente, muchas más complicaciones. Y también a nivel nosotros de decidir, está habiendo mucha incertidumbre en lo de operar un paciente positivo o no, todo el equipo de protección. Entonces, ¿cuál sería tu consideración con esos pacientes? Porque nosotros a nivel de la sociedad estamos intentando insistir en poder tener un diagnóstico de cualquier paciente con patología quirúrgica, al menos saber estado COVID antes de tomar decisiones. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Inés, Inés, que la seguridad es primordial en esto y entonces la realización de la PCR es obligada. Pero también tenemos la otra responsabilidad, la de seguir haciendo medicina, porque creo que uno de los problemas que tendremos dificultad para medir será el impacto indirecto de coronavirus. El impacto directo lo sabemos y sabemos la cifra que he contado, pero el impacto indirecto de todo aquello que no estamos pudiendo hacer en otras patologías es extraordinario, seguro. Y entonces tenemos que tratar de seguir haciendo también medicina en los otros pacientes, salvaguardando la seguridad. Por lo tanto, PCR para el paciente y si puede esperar la intervención quirúrgica las cuatro horas, esperarla. Y si no, atenderlo como si fuera COVID positivo. La duda positivo, ¿no? Por supuesto. Como os decía, la PCR incluso negativa, si el cuadro clínico es característico, COVID positivo. Y atenderlo como COVID positivo, porque sabemos que si vamos protegidos, el riesgo cero no existe, pero no nos vamos a infectar. Os pongo un ejemplo. En mi hospital, en mi equipo, en el equipo que llevamos más tiempo, digo porque llevamos más tiempo viendo pacientes con coronavirus, ahora ya el equipo ha crecido y es un gran equipo con medicina interna, con cardiología, con nefrología, con, en fin, todas las especialidades médicas integradas. No tenemos casos de infección por coronavirus entre nosotros. No tenemos. Y tenemos compañeros del hospital que tienen, que ha habido brotes y que ha sido por lo que os contaba antes, ¿no? Por la retaguardia. Entonces, el equipo protege. El equipo protege. En caso de duda, se pone el equipo. La PCR hay que hacerla y esperar el resultado, pero aún así, si tiene infiltrados pulmonares, si tiene antecedente epidemiológico de que tiene un pariente, un familiar con esto, si tiene algún marcador bioquímico que lo sugiera al quirófano con las medidas de protección del equipo de coronavirus. Esto ha sido una de las preguntas que ponen en el chat, sobre todo, de decir que, bueno, que es complicado en muchas ocasiones hacer a todos los pacientes PCR y, bueno, pues que en ocasiones, pues probablemente sería correcto considerar que casi todos los pacientes que vamos a operar ahora, sobre todo en las áreas donde estamos ya prácticamente todos con COVID positivo, operarles sin PCR, sobre todo en la urgencia, ¿no? Eso es lo que podríamos considerar con EPIS todo el mundo y con, bueno, pues con protección completa. Sí, quería intentar dar la palabra a José Aguilar, que creo que es del Morales de Seguir en Murcia, porque él estaba muy preocupado después de hablar con sus microbiólogos en su hospital sobre los test, la rentabilidad y había presentado unas cuantas preguntas en el chat. José, yo no sé si nos quieres lanzar alguna pregunta en directo. El micro, no sé, ¿no? El micro. El micro, ahora, vale. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Sí, yo había hecho ahí varias preguntas sobre, porque más o menos estábamos coordinando el protocolo de cirugía urgente en paciente COVID-19 en mi hospital y, claro, me llegan 8.000 preguntas que nos han respondido. Entonces, el asunto es que yo veo que en el paciente asintomático la posibilidad de que la PCR sea positiva es muy baja, por la baja sensibilidad y la baja carga viral del paciente, que eso no nos va a dar la solución de seleccionar bien a qué pacientes realmente no tienen la enfermedad. Yo creo que, como se ha dicho, no hay que dejar de ser médicos y lo fundamental es, como siempre, una historia clínica muy cuidadosa para ver si el paciente tiene ese problema. Entonces, yo, la combinación esa de PCR, pruebas radiológicas, historia clínica para establecer el caso como de sospecha o no, me parece muy importante y creo que es lo que deberíamos aconsejar. Porque no solo son las, el problema de seguridad para nosotros, que eso, adoptando unas medidas de protección universal, como se ha dicho, pues con el traje estaremos bien. Sino el poder operar a alguien, sobre todo en la cirugía electiva de un problema oncológico no diferible y que el paciente esté infectado, no lo sepamos y el posoperatorio sea catastrófico. Yo me gustaría saber cómo poder evitar esa situación concretamente. Pongamos, un paciente con un colon que hay que operar porque está cerca de la obstrucción, porque no entra en las guías en esos pacientes diferibles ahora, lo vamos a operar. ¿Cómo lo hacemos? Mis preguntas son, ¿es mejor un hospital santuario? ¿Es mejor un área santuario independiente del hospital con muchos criterios de seguridad? ¿Hay criterios para el paciente para poder cribarlo bien y saber que no está infectado? Esas son mis preguntas. Bueno, pues son, son preguntas muy importantes y no estoy muy seguro que pueda responderlas, José. Voy a tratar de decirte lo que pienso en esto, ¿no? Yo creo que aquí hay tres elementos a considerar. Uno, el paciente, como médicos, ¿no? Lo primero, el paciente y la necesidad de la indicación de la cirugía porque la tenéis visitar, ¿no? Y tu preocupación es, y si tiene coronavirus, el curso puede ser peor, ¿no? ¿Cómo diagnosticar a ese paciente de infección por coronavirus si le hago la PCR y es negativa y hay un 30% que son negativas? En este caso, mi recomendación es hacer una segunda PCR porque en la segunda aumenta la sensibilidad al 90% si tiene infección. Aumenta al 90% y de esta manera el riesgo de no diagnosticar a ese paciente que puede tener consecuencias para él, pero consecuencias también para el resto del hospital porque lo metemos en el circuito limpio. Lo minimizamos. Y si a eso añadimos la historia clínica y añadimos la imagen y el conjunto de pruebas complementarias como la linfopenia, que es muy característica y que probablemente sea bastante infrecuente en una patología abdominal aguda, que suele haber lo contrario, leucocitosis con polimorfos nucleares elevados, ese paciente será un paciente sin infección por coronavirus en el 99,9% de los casos y será bueno para él porque no le añadirá un problema pronóstico en la evolución como te preocupa. Será bueno para el hospital porque podrás operarlo en el quirófano convencional, en el mejor adaptado, el que tiene el hospital para eso y será bueno para los profesionales porque no tendrán riesgo de transmisión. En el caso de que la PCR sea negativa, la segunda también, pero tenga una imagen característica, hay que tratarlo como si fuera coronavirus. Hay que tratarlo como si fuera coronavirus porque no tenemos la seguridad y lo que se puede hacer es en la propia intervención tomarle una muestra profunda de las secreciones respiratorias porque esto aumenta aún más la sensibilidad y si esa es negativa, ese enfermo no tiene un coronavirus, ya con un porcentaje muy muy alto y servirá para el posoperatorio. Y si es positiva desde el principio, pues lógicamente se debe de hacer, si el hospital tiene una zona sucia que incluya un quirófano sucio en esa zona y en todo el circuito sucio del hospital. Espero haber respondido a tus preguntas. Muy bien, muy bien. José Miguel. Otra cosa muy importante que está en la mente de todos los cirujanos que todavía no hemos entrado de lleno y por no alargarlo, yo creo que es una cosa, es algo que va a dar mucho juego y es el abordaje laparoscópico. A nivel de sociedades científicas ha habido muchísima discusión. La sociedad británica ha sacado un comunicado equivocadamente, después se ha retractado, prohibiendo la laparoscopia. Se ha retractado posteriormente porque sociedades científicas como la EAES, la europea, la SEIES, ha hecho un statement junto con nosotros también, con la ECE, diciendo que la laparoscopia, lo importante no es que si se debe hacer o no, sino que hay que proteger bien a los profesionales que están en quirófano, que es la clara, porque no podemos negarle un beneficio para el paciente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo ves tú? ¿Habéis analizado vuestra sociedad, el abordaje laparoscópico como algo a tener en cuenta, no tener en cuenta, hacer, no hacer? Me gustaría saber tu opinión en este sentido porque yo creo que todos los cirujanos estamos muy sensibilizados con este tema. Muy bien, Salva. Mi respuesta en esta, o mi opinión en esta, es que la mejor indicación tiene que ser la mejor indicación para el paciente. Porque si el EPI nos protege, lo que tenemos es que ponernos el EPI. Si en un paciente la laparoscopia es tan maravillosa como veo cada día que hacéis, pues ¿para qué le voy a someter una laparotomía que va a prolongar la hospitalización? Por lo tanto, va a prolongar el riesgo, si es positivo, de transmisión porque va a estar más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no tengo ninguna duda. El procedimiento tiene que ser el mejor procedimiento para el paciente. Si tiene una colecistitis aguda que requiere cirugía y tiene indicación de laparoscopia, la laparoscopia es el tratamiento de elección. Y una pregunta. Estamos hablando de aerosoles. Aerosoles a la hora de intubar porque es un problema respiratorio. Pero los aerosoles que se producen en la cavidad abdominal tienen la misma capacidad contaminante que los aerosoles que vienen de vías aéreas. Porque esa es la gran duda que a mí me queda. No tiene nada que ver un aerosol de vía respiratoria con aerosol de una cavidad abdominal. Esta pregunta, Salva, es muy buena y realmente la respuesta es que la contagiosidad de los fluidos de otras vías es desconocida en este momento. La contagiosidad de la vía aérea está demostrada, pero en las heces, en las heces se encuentra coronavirus y el valor de transmisibilidad en las heces no está bien establecido, no está bien conocido. Es la vía aérea y son los aerosoles de la vía aérea donde está el riesgo claramente identificado. Pero aún en el caso de que lo hubiera en estas, en los aerosoles que genera la cirugía a nivel abdominal, protegiéndose, está uno protegido. Esta mañana los compañeros de neumología han hecho en la planta una broncoscopia a un paciente con coronavirus. Le han hecho una broncoscopia porque tenemos que seguir haciendo medicina. Si no, el coronavirus no va a producir una encefalitis a todos que no nos va a hacer olvidarnos de que tenemos que seguir haciendo medicina. Y los broncocopistas se han puesto su traje, el anestesista también, y han hecho la broncoscopia que es la prueba de máximo riesgo y la han hecho esta mañana a un paciente con una neumonía que no sabemos de cuál es la etiología y que necesita diagnóstico. Y la han hecho porque es el mejor procedimiento para el paciente y es seguro para los profesionales si se hace de esta manera. Espero haber respondido a tu pregunta. Perfectamente. José Miguel, yo quería insistir en algo que has comentado antes con Ainés y que yo creo que no me suena que lo tengamos recogido en los protocolos o tengo mis dudas. Es la la idoneidad dentro del quirófano ante una duda o querer intentar llegar a un diagnóstico más exacto, la posibilidad de coger alguna muestra a través del tubo endotraqueal para intentar asegurar el diagnóstico en los pacientes, un poco de cara al seguimiento postoperatorio. Tú lo verías como ahora encima que, por ejemplo, en Madrid, que son mínimos los enfermos que estamos operando, todos en situaciones de urgencias o casi urgencias. ¿Valdría la pena plantearse el hacer esa toma de muestras intraoperatoria? Pues Pepe, ¿verdad? Sí, Pepe. Pepe, de manera sistemática creo que no. Yo la veo indicada en el paciente que tiene PCR negativa normal, una segunda negativa normal y le haces la tercera, si ya lo tienes intubado, la tomas profundamente. Así hemos rescatado en nuestro hospital dos pacientes. Dos pacientes que al intubarle, en este caso, para conectarle a ventilación mecánica, la PCR resultó positiva. Y esto es bien conocido porque las secreciones respiratorias cuanto más profundas más rentables son. Ya lo decía del esputo, ¿no? Porque esto tiene que ver con los receptores de la angiotensina que es donde entra el coronavirus y tiene mayor concentración a mayor profundidad en el árbol respiratorio. Pero en un paciente que no tenga este contexto que hemos dicho de sospecha, hacerla esta no lo vería necesario para ninguna decisión. En caso de duda siempre y en caso de sospecha clínica radiológica con microbiología negativa es una oportunidad para diagnosticarle, sin duda. José Miguel, una pregunta que ha entrado en el chat también. Yo creo que es importante que no solo operar, que tenemos que seguir haciendo medicina a ver a los pacientes en la planta. Preguntan si, ¿tú crees que es necesario cada vez que bajamos a urgencia o estamos pasando planta, tener a los pacientes protegidos con una mascarilla, más que protegernos con nosotros? Si es una práctica que se debe hacer o no. Claro, yo, en este momento, cuando voy a ver un paciente fuera del área coronavirus en urgencias o en consulta, le digo que se ponga una mascarilla quirúrgica y que cuando lo voy a escultar que respire para el otro lado. Y yo me protejo con una mascarilla quirúrgica y hago higiene de manos. Aunque no tenga ni un solo moco y lo que viene es por poneros un ejemplo para un control a lo que me dedico en consulta que es pacientes con infección HIV. Pues lo hago porque, por lo que os estoy contando, no tenemos que protegernos, pero protegernos dentro de la lógica de la transmisión que os he contado. Lo que también tenemos que cuidar y es nuestra responsabilidad y transmitirlo a nuestros compañeros de servicio, de trabajo, etcétera, es que actitudes no responsables utilizando equipos no indicados contribuyen a aumentar la incertidumbre de otros compañeros, el miedo que ya tienen los pacientes cuando venga alguien vestido de algo por una zona que no debe ir, etcétera. Creo que este otro aspecto también forma parte de nuestra tarea, que es esta exigencia de responsabilidad, primero para nosotros, pero luego también para nuestro entorno, ¿no? Porque estamos en una situación donde no es tolerable, en mi opinión, actitudes que vayan contra el control de la epidemia. Hay una pregunta también, sobre todo, ¿cuáles serían las características de los quirófanos, de la sala de cirugía para operar a los pacientes? Se ha comentado un poco dónde se deberían colocar los quirófanos, la presión negativa, si estamos actuando con quirófanos o simplemente con las medidas que hacemos a los profesionales es suficiente. El tema de la presión negativa es un tema que es importante también aclarar en el sentido de que no es una condición de seguridad imprescindible, sin la cual no se puede trabajar. El tema de la presión negativa es un estándar de calidad óptima para infecciones que sin duda es imprescindible con el ébola o con otras de transmisión aérea sostenida, pero no lo es y como os digo, utilizando el traje y utilizando el traje indicado en caso de aerosoles, la protección es una protección segura y cada hospital tiene su estructura, la presión negativa en los quirófanos no es un estándar sistemático y esto podría llevar a que una exigencia que no es imprescindible acabara impidiendo hacer lo que tenemos que hacer. No sé si me he explicado. Yo quería un poco, algo práctico también en el sentido de que estamos siempre pensando en el entorno del hospital, preocuparse con el paciente, pero en el entorno en que nosotros ahora no nos estamos haciendo, la inmensa mayoría de nosotros no sabemos si somos portadores, si somos positivos, etcétera. Al llegar a casa con nuestras familias, con nuestros compañeros, compañeras, pareja, hijos, ¿alguna recomendación en estos momentos? Sí, la recomendación que yo daría es, y basada solo en una opinión personal, es mantener las medidas de distancia, de distancia de seguridad hasta donde es realista y necesario o adecuado, creo, diría, ¿no? Y lógicamente esto no es posible con quien tiene niños pequeños, porque es imposible, no te acerques, no me das un beso, etcétera, ¿no? Es imposible. Y sobre todo teniendo en cuenta, Pepe, que como decía, si estás asintomático es muy improbable que seas contagioso. Es muy improbable que seas contagioso. Si has tenido un contacto de riesgo, porque estuviste con Salva y Salva, desafortunadamente, le acabamos de diagnosticar de coronavirus, entonces durante siete días sí que debes de extremar las medidas para evitar ese riesgo de poder enfermar y en la fase de los pródromos contagiar a tu familia. Pero si no has tenido contacto y estás asintomático, la higiene de manos, el cambio de ropa, esto es suficiente para poder hacer una vida en casa segura y realista, ¿no? Porque el riesgo cero no existe, pero tratar de conseguir el riesgo cero es la locura. Es la locura e impide hacer la vida normal, la medicina normal, etcétera. Esta sería mi recomendación. Yo, una cosa que quería preguntar sobre los pacientes, o sea, sobre los profesionales, sobre todo que están a lo mejor, que están inmunodeprimidos, es decir, por tratamientos, no por la quimioterapia, no son pacientes, sino los compañeros o los profesionales sanitarios que tienen tratamiento con inmunosupresores por enfermedad inflamatoria, por, bueno, por espondilitis, etcétera. ¿Esos profesionales tendrían que separar o tendríamos que tener unas especiales circunstancias con ellos? Elena, en este sentido, sin duda, ¿no? De hecho, hay una normativa, si no tengo mal entendido, que las embarazadas, que también tienen una situación inmune, que no es normal, están en casa, ¿no? Y con estos profesionales lo correcto sería efectivamente quitarles de la situación de riesgo de poder adquirir la infección, haciendo teletrabajo o estando en una zona del hospital donde el riesgo de transmisión sea mínimo. De manera que esto tiene toda la lógica del mundo porque en ese grupo las consecuencias de la infección en caso de detenerla pueden ser muy graves. José Miguel, llevamos un poquito más de una hora y, bueno, decirte que has sido la estrella de los webinars de la Asociación Española de Cienfranos. Hemos llenado la sala, tenemos contratado un canal para 100 personas y ha estado, como se dice vulgarmente, petado. Hemos tenido gente esperando para poder entrar porque yo creo que el tema ha sido interesante. Tu nivel de exposición y claridad ha sido fantástico y, Salva, yo no sé si quieres aportar algo más para despedir. Bueno, yo, darte las gracias. Yo creo que lo estamos viendo. Muchas gracias, muchas gracias. Ha aclarado muchos conceptos y esto es importante. Va a estar grabado, José Miguel, por lo cual cualquier duda que te venga lo puedes remitir porque yo creo que hemos hablado de muchos conceptos y se va a colgar en la web de la asociación. Yo creo que ha sido un éxito. Realmente, al principio, como amigo y como profesional, te doy las gracias sinceramente por estar con nosotros, exponerte a los cirujanos en estos momentos tan difíciles. Para terminar, me gustaría solamente una pequeña pregunta que ronda por nuestras cabezas. El famoso pico. ¿Existe? ¿Va a existir? ¿Estamos en él? Yo creo que ese es el mensaje que necesitamos saber. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Y con esto acabamos. Bueno, como tú bien dices, esto se ha convertido en un trending topic, ¿no? Y es la mejor expresión de que no sabemos cuándo va a suceder porque ya es fácil de entender. Estamos ante una nueva infección con unas características que nos ha desbordado por todas partes, ¿no? Y en esa falta de, al menos por mi conocimiento mío, de poder decir cuándo esto va a suceder, lo que sí quiero contaros un poco son los datos de mi hospital, ¿no? Pueden servir o puede que no y sea una excepción, pero los puedo decir lo siguiente. Después de unos días en los que íbamos a planta nueva por día con coronavirus, estábamos, el servicio de enfermedad infecciosa está en la sexta norte del hospital general y aquí empezamos a recibir a los pacientes. Iba la cosa relativamente tranquila hasta que de pronto empezó a cambiar y tuvimos la avalancha que hemos oído de Madrid y de Barcelona. Y entonces era un día la sexta sur y esto eran 20 camas o 24. Al día siguiente la séptima norte, al día siguiente la séptima sur, al día siguiente la octava norte. Y claro, estábamos aterrorizados porque a este ritmo íbamos a llegar a cirugía que está en la tercera y tu jefe estaba temblando como es natural. Entonces teníamos preparada la quinta que son más de 100 camas que la tenemos preparada y la cuarta ya en fase de preparación. Y en los últimos cuatro o cinco días esto se ha parado y seguimos con la octava sur con pocas camas. De manera que claramente son pocos días pero ha habido un cambio en la tendencia. Un cambio en la tendencia que en Andalucía todo ha venido más tarde y tiene su importancia porque deberíamos de estar en la fase de Madrid. Esto quiere decir, en mi opinión, que la cuarentena está funcionando y está reduciendo la transmisión. Lo que os contaba de el virus avanzando gracias a un contacto detrás de otro. Como no tiene dónde avanzar y los enfermos están haciendo reclusión, no tiene dónde seguir sembrando. Y esto empezamos a verlo con estos datos. Y la otra cifra local que creo que es el porcentaje de pruebas de PCR positivas en urgencias. Al principio del brote teníamos de las que hacíamos, que hacíamos muchas para tratar de proteger el hospital y que no se colara a nadie, teníamos un 2, un 3% que Javier Aznar, el microbiólogo, decía vamos a gastar un montón y tal, lógicamente. Y de pronto esto empezó a subir y pasamos a tener 50, 60% de PCR positivas en urgencias. En la fase que os cuento. Y de nuevo hemos empezado a bajar. De manera que espero que estos datos locales reflejen, efectivamente, que estamos ya en la tendencia de una reducción de la transmisibilidad en la comunidad. Y entonces ahora lo que nos quedaría, si esto sigue haciéndose bien y funcionando, es recibir los pacientes que van a entrar en esa segunda semana que ya se infectaron y que van a tener complicaciones y que desafortunadamente vendrán al hospital, pero en un ritmo menor, puesto que la transmisión se ha empezado a enlentecer. Esta fase puede durar semanas, puede durar semanas y hay que seguir preparados para ello, porque mientras que los que tengan formas menores se irán de alta pronto, los que desarrollen DISTRES y UCI tendrán 3, 4, 5, 6 semanas y estarán más tiempo. De manera que, si esto es así, el pico, el famoso pico, estaríamos en una fase de meseta, porque esta subida escalonada y continua, con los datos locales, como te digo, y con esta perspectiva tan corta, parece haber cambiado. Te agradezco porque esto es el mensaje de esperanza, porque yo sabía que esa observación nos la ha comunicado a través del servicio de cirugía y yo creo que es lo que estamos hablando. Han aumentado los fallecimientos porque son pacientes que están malos, pero lo importante es que el índice de contagiados y de agobio en urgencias está disminuyendo, con lo cual podemos tener un mensaje de esperanza. Y yo, si me lo permites, vamos a hacer lo que hicimos la otra vez en otro webinar, que es que todo el mundo abra sus cámaras y sus micros, y desde aquí la Asociación de Cámaras de Cienfranos quiere darle un aplauso, como se hace a las 8 de la tarde, a ti y a todos los compañeros de los servicios de enfermedad infecciosa de nuestro país que estáis haciendo una gran labor. Gracias a vosotros, un placer. Gracias a vosotros, un placer. Adiós. 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 Adiós.